El LK100 es un sistema aéreo no tripulado, UAS, completamente autónomo desarrollado por De Viro, un fabricante de sistemas de aeronaves no tripuladas con sede en Ucrania. El UAS puede realizar reconocimiento aéreo, patrullaje y mapeo del área en apoyo de misiones militares, industriales y comerciales. El LK100 es uno de los vehículos aéreos no tripulados de su clase más utilizados por el ejército ucraniano. Entró en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania en 2015. El dron se exhibió durante un desfile militar en honor al Día de la Independencia de Ucrania en 2018. El Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania recibió un UAS Leleka 100 de De Viro en abril de 2020. Según los informes, las Fuerzas Rusas derribaron un dron Leleka 100 desplegado por el ejército ucraniano durante la invasión rusa de Ucrania en abril de 2022. El Leleka 100 es un dron UAV de ala fija con alas anchas y una configuración de cola en B. Está hecho de queblar y materiales de fibra de vidrio y carbono. El dron y sus componentes se transportan en estuches de plástico livianos y resistentes a los impactos. Sus dimensiones compactas y estructura liviana permiten el transporte en una camioneta o un SUV. El dron resistente a la intemperie puede realizar misiones de día y de noche. El dron UAV viene con un sistema especial de guerra antielectrónica que permite el reconocimiento de entornos de interferencia intencional y el cambio automático al modo inercial. Tiene una longitud de 1,1 metros, una altura de 35 centímetros y una envergadura de 1,9 metros. Su peso máximo al despegue es de 5,5 kilos. La aeronave no tripulada utiliza el inicio de bunge y el aterrizaje para caídas en el vientre para despegar y aterrizar, respectivamente. El diseño modular del dron permite la integración de múltiples cargas útiles que pueden reemplazarse rápidamente según los requisitos del usuario. Sus cardanes de cámara de doble eje giro estabilizados se controlan de forma remota de acuerdo con las direcciones de vuelo. La única interfaz de conexión unificada del sistema modular permite a los operadores instalar rápidamente los módulos de carga útil necesarios de acuerdo con las necesidades de su misión actual. El dron puede transportar cargas útiles de imágenes electroópticas, térmicas de luz y urna y de alta resolución, incluido un módulo de luz y urna PLCi Z30 con zoom óptico variable de 20 por y un módulo de visión nocturna IR PLCi con zoom óptico fijo de 4 por. El sistema de control de vuelo del LK emplea piloto automático con el modo totalmente automático y de navegación. El dron transmite datos a través de un canal de radio digital encriptado que permite el intercambio de datos de telemetría durante todo el vuelo. El operador puede rastrear la ubicación del dron en los mapas satelitales, cambiar la ruta, operar las cargas útiles y enviar otros comandos a la aeronave. Los enlaces de radio y video utilizados por los UAS tienen un alcance máximo de 45 kilómetros. El LK100 puede continuar un vuelo autónomo o regresar y aterrizar en la ubicación programada en caso de interferencia de la señal. Su sistema de navegación inercial de última generación permite además operaciones en entornos hostiles y sin GPS. El LK100 está propulsado por un sistema de propulsión completamente eléctrico, silencioso y confiable que permite operaciones de vigilancia a bajas altitudes sin ser detectado. El dron tiene una velocidad de crucero de 70 kilómetros por hora y un alcance máximo de 100 kilómetros. Puede alcanzar una altitud máxima de 1500 metros y aguantar en el aire hasta 2,5 horas. El rango de temperatura operativa del dron varía entre menos 20 grados y más 40 grados. El sistema de control del dron incluye una estación de control en tierra, antenas y una unidad de control remoto manual. La estación de control de tierra se guarda en un estuche protector resistente. El control totalmente automatizado del LK100 reduce la carga de trabajo del operador, lo que permite analizar la información compartida por la aeronave. El control se guarda en un estuche richer y hacia la dirección.